Como parte de los festejos a los más pequeños del hogar, el municipio de Guadalupe realizó el Festival Gamer en las instalaciones de la Expo Guadalupe, donde se habilitaron un área de consolas, la Gamer Truck, y una zona medieval donde los asistentes practicaron el tiro con arco. Asimismo, en el evento estuvieron presentes distintas comunidades de gamers, así como clubs de la localidad como Plataforma 9-3-4 Monterrey, Nerves Monterrey, Gamers Stage, Club Dragon Ball Monterrey, la Cofradia de la Arquería, así como United Sports.